Mire, nosotros vamos a dialogar con todos los grupos políticos en todo momento. Ahora empieza el trámite del diálogo. Acaban de entrar los presupuestos ahora mismo por la puerta del Parlamento y precisamente lo que toca ahora es dialogar. Así que lo vamos a hacer con todos porque este partido no tiene líneas rojas y porque este partido sabe poner el interés de los andaluces por encima de las ideologías políticas, que creo que es lo que deberían hacer todos los grupos políticos, responsabilidad y altura de mira. Yo lo que entiendo es que hay que tener altura de mira y que hay que poner a los andaluces por encima de ideologías políticas. Mire usted, se lo acabo de decir a su compañero y me remito a lo mismo. Toca hablar, toca dialogar y cada uno sabrá la postura que tiene que tomar. Pero desde luego la que va a tomar el Gobierno y la que va a tomar este partido es poner a los andaluces por encima de ideologías políticas.